Mami, yo lo sé Sé que no soy el mejor de todos los hombres No eres tú, soy yo quien no corresponde Puede que tal vez quiera borrar mi nombre Pero al caer la noche mi mente ya no responde Sé que no soy el mejor de todos los hombres No eres tú, soy yo quien no corresponde Puede que tal vez quiera borrar mi nombre Pero al caer la noche soy yo Quiero arrancar de mi pecho Esta manía de no saber encontrarme De no ser yo el mismo que pueda controlarme De no poderle sonreír como era antes Cómo explicarle que no estoy solo aquí en mi cabeza Que muchas veces cuesta levantarme de la pieza Que ya no soy un monstruo como ella me lo decía Que puedo darle amor como ella a mí me lo pedía Tal vez si ella lo supiera Que no es intención mía aunque parece que lo fuera Que no duermo en la noche pensando siempre en mañana Que me siento insuficiente aunque me diga que me extraña Que recurro a Dios a veces para no sentirme solo La mayoría de las veces si supiera que sonrío Y por dentro vivo llorando Y a pesar de tanto peso en mi mente la sigo amando Mami yo lo sé Sé que no soy el mejor de todos los hombres No eres tú, soy yo quien no corresponde Puede que tal vez quiera borrar mi nombre Pero al caer la noche mi mente ya no responde Sé que no soy el mejor de todos los hombres No eres tú, soy yo quien no corresponde Puede que tal vez quiera borrar mi nombre Pero al caer la noche soy yo Estoy seguro que ella es mi funeral Me agarrará la cara y me podría besar Que solo fueron dudas que creo mi ansiedad Que nada de lo que me pasa será real Tal vez ayuda que me diga que eres el mejor Que me perdone porque nunca quise ser peor Que no me juzgue porque no le estoy mintiendo A veces pienso que mi sueño se está destruyendo También que sepa que se vuelve involuntario Perdido ahí en mi mente olvidando el itinerario Que hay días que no quiero saber de todas las redes Pero nadie sabe lo que pasa en mis cuatro paredes Como quisiera que mi alma rota sanara Me acerco eso a mi mente y las heridas se borraran Como quisiera ser el que te corresponde Como quisiera ser el mejor de los hombres Mami yo lo sé Sé que no soy el mejor de todos los hombres No eres tú, soy yo quien no corresponde Puede que tal vez quiera borrar mi nombre Pero al caer la noche mi mente ya no responde Sé que no soy el mejor de todos los hombres No eres tú, soy yo quien no corresponde Puede que tal vez quiera borrar mi nombre Pero al caer la noche soy yo Gracias por ver el video O la noche soy yo Gracias.